Comunicarles que estamos atacando el tráfico de estupefacientes en todos sus eslabones. Este bandido de Alia Pechuca tiene una trayectoria de más de 5 años como actor criminal, como usted lo dice. Está sindicada de heridos de homicidio, tráfico por fabricación o porte de estupefacientes, amenazas y hurto. También fue capturada de Alierle, que es su compañera sentimental, con una escopeta, una mina telescópica, un revólver calibre .38, una pistola traumática, cartuchos de diferentes calibres, varios teléfonos celulares, más de 13 kilos de marihuana, 19 baques de cocaína y sus derivados. La tenían lista para distribuirla no solo en Norte de Santander, sino también acá en los dos municipios donde estos bandidos tienen injerencia y con esto pues estamos, como usted dice, salvando vidas y evitando problemas en el enfrentar de confrontaciones entre ilegales.